Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Vos? Llevando un poquito a la gente del otro lado, Johnny. Hoy el video va a ser todo tuyo, ¿eh? Porque estoy con una alergia que no puedo más. Estoy con lo último. Yo creo que a veces es preferible estar engripado que estar con alergia. Mirá lo que te digo, ¿eh? Estoy tremendo. Miren los ojitos, chineditos, con ojeras. Es la época. La época para los que sufren alergia. Durísimo, es durísimo. La verdad que es durísimo. Pero bueno, así que hoy, Johnny, te vas a tener que poner la 10. Te vas a calzar la 10. Vas a ser el capitán del equipo, como siempre. Y vas a tener que comandar el barco vos. Quiero decirle a la gente que si se choca el barco es por Johnny hoy, ¿eh? Ah, no. Va a andar, pero de la mejor manera. Mira, bueno, preparando seguramente el hecho de seguir con la jornada de la Copa de la Liga. Johnny, terminó las eliminatorias, tenemos jornada de Copa de la Liga. Qué raro todo, ¿no? No se descansa. Es muy raro. Raro porque arrancó el lunes, después hubo descanso, de nuevo ayer. Ya estoy perdido con los días. Sí, sí, no nos podemos acomodar. La verdad que no sabemos cuándo juega uno, cuándo juega el otro. Es un desfielo. Además, pensaba, por ejemplo, que hoy toca a Boca. Yo pensaba que juega el martes directamente, y no. Juega viernes y después martes. Exacto. Me mezclan todo. ¿Por qué no hacen lo fácil? Viernes, sábado, domingo, liga esto. Me pasó exactamente lo mismo. Hoy estaba hablando con alguien y le digo, no, pero Boca fue al martes, así que está tranquilo. No, no, y se cogeó el viernes también. Ah, le digo, entonces qué lío, porque Boca va a tener que armar todo rapidito. Bueno, en fin. Hoy, como dijiste, hoy tenemos Mundo Boca. Hay mucha información, como siempre, para tocar del Mundo Boca. La idea es Copa Libertadores, final de Copa Libertadores en el Maracaná, pero en el medio pasan un montón de cuestiones. Y tenemos que ir contando qué va sucediendo en este presente, pero también de cara al futuro. Así que Jony tiene muchas novedades acerca de renovaciones de contrato, cambio de representantes, jugadores que se pueden marchar, equipos de afuera que vienen por jugadores. La verdad que es impresionante toda la información que tenemos y también, como siempre, vamos a dar jugadores que están siguiendo o que son ofrecidos para Boca y que están en carpeta y que veremos qué termina sucediendo en el 2024. Antes de todo esto, Jony, agradecer, como siempre, la banca de la comunidad del crack deportivo. Suscríbanse a aquellos que todavía no lo están. Denle me gusta al video, que es muy importante. Y comenten también de dónde son, de dónde nos están mirando y qué piensan. Denle información del video, del presente de Boca, de lo que se viene, de lo que ustedes quieran, pero comenten al fin. Dicho esto, nos metemos rápido en todo lo que tenés para informar, Jony, que hay un montón. Así que no perdamos tiempo y vamos con eso. Sí, un Boca que, como decías, se prepara para lo que va a ser la final del 4 de noviembre en el Maracaná, pero en el medio. Almirón prepara el equipo pensando en Copa de la Liga, que más que nada es estos partidos, ver cuáles van a estar los titulares y cuáles darle descanso justamente a los titulares para después jugar con suplentes. Y en el medio, Riquelme ya piensa en el 2024. Uno dice, esperá, tienen elecciones a fin de año. Es difícil de que Boca, o mejor dicho, la conducción de Riquelme a la cabeza en el fútbol, pierda estas elecciones. Más allá de lo que pase o no en Copa Libertadores, por lo que uno empieza ya a analizar del socio y además también mirando la oposición, que mucho no se habla, y va a ser difícil de que le puedan ganar las elecciones. Es por eso que Riquelme ya piensa en el 2024. Uno de los adelanto es analizar el futuro de Jorge Almirón, que después lo estaremos hablando en otros videos a lo largo de las próximas semanas. Pero así también está mirando el futuro de varios jugadores. Ya sea para que se queden en Boca y empiecen a tener rodaje, o aquellos que le aparezcan ofertas importantes y en Boca lo quieren mantener y después del lado del jugador no ven como a los ojos un salto a Europa, sino tienen justamente continuidad. Uno de ellos, el que tiene que definir su futuro, es Marcelo Weigan. Weigan es uno de los jugadores que viene pateando la famosa renovación de contrato que le viene ofertando justamente Boca. Lo dijo Cassini a lo largo de la última semana, que estaban trabajando en varias renovaciones. Una de ellas es Marcelo Weigan y esto va unido con Valentín Barco. ¿Y por qué va unido? Porque los dos jugadores tienen ganas de renovar con Boca. El tema pasa por su representante. Sabemos que el representante tanto de Weigan como de Barco es Rauco, el mismo agente que maneja a Carlos Tevez y que la relación con Boca o con esta dirigencia no es la mejor porque son afines, por así decirlo, al macrismo. Es por eso de que tanto Barco en primer lugar, que fue el que se empieza a plantear, a plantar, y en segundo lugar ahora Weigan están a analizar los dos cambiar de representante justamente para renovar su contrato. Y después ver qué es lo que pasa. Si renueva y serán vendidos o directamente renuevan para continuar. En Boca ven a Weigan más que nada para renovar contrato y si llega una oferta, ¿por qué no venderlo al exterior y sacar un poco de dinero en búsqueda de refuerzo? Después, también el que se puede ir, pero esto más que nada es por una oferta importante como fue el caso con Alan Varela, es X Fernández. X Fernández que está recuperado después de lo que fue la salida del último partido y puede ser titular contra Unión. Está siendo seguido por el Porto y uno dice, esperá, ya te me llevaste a Varela, ¿ahora me querés llevar a X Fernández? El tema es que Varela está en carpeta del Barcelona, así como en su momento lo vio Xavi cuando estaba con la camiseta de Boca, ahora también en el Porto. Y el Porto ve, en caso de vender a Varela, a X Fernández como su reemplazante. Entonces, a estar atento también al caso de X Fernández, que es otro de los jugadores que tiene contrato con Boca, pero es uno de los apuntados por Riquelme y compañía para vender al exterior y principalmente a Europa, así que están en alerta. Y el último que se puede ir, que esto me parece que a Riquelme no le gusta mucho porque lo quiere disfrutar, que es Aaron Azelmino. El chico que está dando sus primeros pasos, es más, nosotros mucho lo hemos pedido en los últimos partidos para que sea el acompañante de la saga central de Rojo, del que le toque en el equipo suplente. No viene sumando minutos, por lo que dicen en Boca es, va a ser uno de los que tenga más lugar en el 2024 con la salida de Roncalia y de Valdés, pero en el medio aparece el Ajax de Holanda, que lo viene siguiendo, que lo viene analizando y que en Boca dicen, hay que estar en alerta porque el Ajax está analizando, presentar una oferta y llevárselo ahora para que se termine de explotar justamente en Europa. Y en el medio, Riquelme sigue mirando juveniles para reforzar al primer equipo y uno de que, en caso que se vayan, es el mismo o los propios, Valdés, Roncalia, y también está el caso de Figalde, de ver si se asienta en primera. Es por eso de que en Boca no solamente ven centrales en equipo del exterior, sino también en la reserva y uno de los apuntados que viene de salir campeón con la Sub-20, tanto de la Copa Libertadores como del Mundo, es Mateo Mandía, otro de los chicos que empieza a ganar terreno y es uno de los apuntados para que en el 2024 se sume ya definitivamente al plantel de primera división y sea un refuerzo más para Jorge Almirón. Así que, a estar atentos, con algunas salidas, pero también con la presencia de Mendía para lo que va a ser la pretemporada en enero. Esto último que contaba Johnny lo de Mendía son las noticias que le encanta al mundo Boca. A los hinchas de Boca le encanta escuchar que no solamente Boca está buscando jugadores afuera, sino también a nivel interno está viendo a los pibes que pueden aparecer en primera y foguearse también con los Rojo, los Cavagui, los Romero, que son jugadores que claramente le dan un toque más a lo que es el aprendizaje de los chicos. Bueno, sumado a esto, para cerrar cortito, dos nombres en una misma posición porque Boca, a partir de lamentablemente lo que venimos sosteniendo, la lesión de Ezequiel Ceballos, Boca sabe que el año que viene sí o sí va a tener que ir a buscar jugadores por esa posición, o sea de extremos que juegan por afuera, tanto por derecha, por izquierda, pero principalmente por derecha, que Alquirón estaba usando Ceballos en esa posición. Dos nombres como marcaba, uno ofrecido y otro que lo quiere. El primero que fue ofrecido es Carrillo, el peruano Carrillo, que estuvo jugando con la selección argentina. Hace bastante tiempo que lo ofrecieron, Boca lo puso ahí en stand-by, prefirieron a Hanson, pero que vuelve a estar en el radar y que vuelve a ser uno de los jugadores que aparece ahí en carpeta de Boca a partir de los crecimientos de su entorno. Lo están estudiando, está en Arabia, es un jugador que gusta, no termina de convencer algunas cuestiones, pero es un jugador que está a la vista ahí y que tranquilamente puede transformarse en refuerzo de Boca si Boca acelera. El otro sí que quiere rinquerme hace mucho tiempo y lo va a ir a buscar, el tema es que hay dos equipos muy importantes que lo están buscando como el Sevilla y también como Gremio, es Maxi Mesa, Maxi Mesa que queda libre del Monterrey a fin de año, por eso mismo ya empieza a tener muchos sondeos y uno de los jugadores, o uno mejor dicho de los equipos que aparece en Boca que hace muchísimo tiempo lo quiere, que Riquelme lo quiere y que seguramente va a tratar de hacer un intento ahí para conseguirlo. Veremos si termina prosperando lo de Boca o si Mesa termina eligiendo por diferencia económica alguno de estos dos equipos que mencionaba anteriormente. Así que hay que ver qué pasa en el 2024. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias gente del otro lado, suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, comenten como siempre que leemos absolutamente todo. Abrazo y mañana seguimos con más.